¡Hola! 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 ¡Se lo recuerda, baby! ¡Hola! 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 VIVIR, MEJOR ESCAPA, VOLVER A VU, 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 VU. Y EZVU ANTURAS, ME TOY TENTERAS BUGAS, Y A M I EZVU ANTURAS, Y A M I EZVU ANTURAS, Y A M I EZVU ANTURAS. a ellos ¡Gracias! Ya no me arrepiento, ya no vuelvo a amar. No me arrepiento No vuelvo a más Estoy corriendo No vuelvo a explorar Por un beso sin ventura Así es, sin ventura Estoy en ventura Así es, sin ventura Así es, sin ventura Nostro llegó al teclado Federico es en armónica Había otra batería Es una rumonina En primera guitarra En bajo, en el viejo roble Guitarra, guitarra, disfraigación Cuando pienso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!